Instalar el mod Horror the Abyss más conocido como Jota es algo realmente sencillo, pero vamos a guiaros paso por paso para ver cómo lo hacemos. Lo primero será instalar el videojuego Heroes of My Magic 3 en la versión Complete. Para ello, desde la Torre Marfil os recomendamos que lo hagáis a través del portal GOG. El portal GOG suele tener el juego en oferta y lo puedes conseguir por menos de 3 euros en la mayoría de las ocasiones. Para ello, por si no lo tenéis, siempre podéis visitar la página principal de la web y ahí os avisaremos de cuándo está en oferta. Una vez que lo tengáis en GOG, podéis descargaros el instalador. Lo tendréis aquí, en la parte de artículos, veis que tenéis los instaladores de copia de respaldo. Recomendamos que lo descarguéis, lo ejecutéis y procedáis a la instalación. Otra opción es instalarlo directamente desde aquí. Desde este botón. Una vez hayáis ejecutado el instalador, os aparecerá una ventana como esta. Yo aquí os recomiendo que pulséis la opción de Options, el botón. Y elijáis donde queréis que se instale el juego. Yo mi instalación la voy a corregir. La voy a poner, que lo quiero instalar aquí. Marcamos la opción. Y pulsamos en Instalar. Esperamos a que la instalación finalice. Y una vez que haya terminado, pulsamos el botón de Salir. A continuación, vamos a necesitar descargar el mod, que lo podéis hacer desde la página web oficial de sus creadores. Os dejo el enlace en la descripción. Una vez hayáis descargado el fichero, simplemente lo tenéis que ejecutar. Y aquí os aparecerá la siguiente ventana. Vamos a la versión en inglés. Le damos a Next. Y, ojo, cuidado aquí. Este es el punto importante, ¿vale? Aquí es donde tenemos que indicarle al mod J donde está instalado nuestro juego Heroes of Might and Magic. En mi caso, lo voy a seleccionar y lo voy a cambiar a la carpeta que os he mostrado antes. Una vez seleccionada la carpeta en la que tenemos instalado el Heroes, pulsamos en Siguiente. Escogemos el idioma. Y aquí dejamos todo tal y como está. De hecho, si marcamos esta opción de permitir las actualizaciones, lo más probable es que ya no necesitéis ver más este vídeo, ya que siempre se va a actualizar automáticamente. Marcaremos la última opción para tener un acceso directo en el escritorio. Vamos a Siguiente. Y por último, procedemos a instalar. Vale, ya ha finalizado. No queremos ver el check log. Terminamos. Y ya lo tenemos instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder a ejecutarlo. El mod J viene instalado con otro mod, que es el Heroes 3 HD, que permite, además de tener resoluciones en HD para jugar al Heroes, también tiene la opción de multijugador con un lobby y otros elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al ejecutarlo es asegurarnos de que tenemos la última versión de este mod. Podemos, si queréis, pulsar en el botón de Update. Aquí nos dice que tenemos una versión nueva de disponible, pulsamos en Sí. Y se actualizará este otro mod. Una vez finaliza, volvemos a la misma pantalla. Y aquí, lo que os recomiendo es que cambiéis las opciones gráficas a lo que necesitéis. Por ejemplo, podéis cambiar la resolución. O también podéis marcar la opción de pantalla completa. Una vez que lo tengáis configurado a vuestro gusto, simplemente le damos a jugar. Y listo, ya teníamos instalado el mod J. Aquí podéis ver la versión actual, 1.7.0. Y con esto tendríamos terminado lo que sería la instalación del mod quizá más importante para Heroes 3. Eso es todo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado tenéis más vídeos como este, podéis disfrutarlo, suscribíos. Y hasta la próxima.